Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien y el día de hoy, bueno, les traigo un tiempo con un poquito de curiosidad a los que he traído últimamente, pero bueno, pues, tenía tantas ganas de hacer una variación aquí en el canal, pues, el día de hoy les traigo por aquí un video llamado la geografía básica de Europa. Pues, como lo estarán leyendo, hoy vamos a analizar los diversos accidentes geográficos que tiene el continente europeo y también mostrarles algunos datos interesantes sobre este continente. Así que, cómodos y cómodos, que vamos a iniciar el video del día de hoy. Y bueno chicos, ahora sí, estamos por aquí para comenzar el video del día de hoy. Y pues, en primer lugar, voy a explicarles acerca de datos curiosos acerca de Europa. Como verán, Europa es el segundo más pequeño continente en todo el mundo, superando solamente al continente oceánico. Y pues, este limita al norte, limita con el océano glaciar ártico, al sur, limita con el continente africano, al este con el continente asiático y al oeste con el océano atlántico. Ay Dios mío, estoy con la garganta mal. Bueno, otro dato curioso sobre el continente europeo, que a pesar de ser un continente pequeño, pues, todos estos países que ven por aquí, que son bastante pequeñitos, a diferencia de los que tenemos en Sudamérica, Perú, Brasil, Bolivia, todos esos son países bastante grandes. Pero, a pesar de estos países que son bastante pequeños, que son alguno que otro que es grande, como el país Rusia y, por ejemplo, también España, tienen bastante industria, es el continente más avanzado de todo el mundo. Y, pues, prácticamente todo lo que, todo lo que viene, las empresas mundiales, todo eso, viene de Europa. Por ejemplo, tenemos a Suiza, que prácticamente es un centro bastante industrial. Tiene bastantes aportaciones que puede dar al mundo. Y, pues, también en Europa se sabe que ahí fue con donde se inició la historia del mundo, la historia universal, que se dieron a cabo los mayores hechos, como, por ejemplo, podríamos destacar la caída del Imperio Romano de Occidente, la caída de Constantinopla, la Revolución Francesa, hasta la Primera Guerra Mundial. Ay Dios mío, la garganta me está matando. Bueno, y ahora sí vamos a iniciar con los accidentes geográficos que contiene este continente. Dos mil años más tarde. Y, pues, cabe destacar que tenemos bastantes cositas. Penínsulas, golfos, islas, en primer lugar. Que, de penínsulas tenemos, por ejemplo, la península escandinava, que se encuentra por acá, la península de Kola, de Canín, que son las penínsulas del norte. Y tenemos las penínsulas del sur, que son la península ibérica, la península itálica, y una península balcánica, donde se llevó a cabo la guerra de los Balcanes, entre, cuando se disolvió Yugoslavia. Bueno, estoy hablando de historia cuando debería estar hablando de geografía, soy un... Bueno, tenemos también los golfos. Tenemos el golfo de Botnia. Botnia, no, no Bosnia. ¿Se van a confundir con el país de Bosnia? No. Botnia, el golfo de Finlandia, y por el sur tenemos el golfo de Vizcaya, Vizcarrano, Martín Vizcarrano, León, Genova y Venecia. Y, por último, tenemos islas. Bueno, cabe destacar que Europa tiene bastantes islas, que son... que es lo que más... ese continente que más islas tiene. Bueno, también Oceanía tiene un montón de islas. Y, pues, cabe destacar que podemos... que tenemos a Islandia, Gran Bretaña, Irlanda, y islas más pequeñas, como, por ejemplo, Córcega, Cerreña, Sicilia y los Baleares. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Y, bueno, pues, eso sería lo que es la geografía externa de Europa que podíamos destacar. Y ahora vamos con la geografía más específica. Y, pues, la tenemos por acá. Tenemos las llanuras, montañas y mesetas. En primer lugar, tenemos a los montes escandinavos, que, la verdad, este es... Prácticamente pasa por la península escandinava, pero esta vez lo tenemos acá un poco más arriba. Luego tenemos los montes urales, que se encuentran acá en el país rusio. En el país ruso, mejor dicho. Ya ni sé hablar. Se me lengua la traba. Tenemos los Pirineos, que se encuentran en España. Los Alpes y los Balcanes. Por eso todos decimos que Yugoslavia fue el país balcánico. Y luego tenemos la llanura central, que prácticamente se extiende por la mayor parte del continente. La llanura atlántica, la llanura báltica y la llanura de la Europa oriental. Todo esto en conjunto también se le puede llamar la Gran Llanura Europea, que prácticamente es bastante grande. Abarca todo esto, si no me equivoco. Y luego tenemos las mesetas, que tenemos la meseta de Finlandia y el Cáucaso. Bueno, hasta aquí podríamos decir que tiene bastante relieve el continente europeo. Aunque no tanto como lo tendría Sudamérica o Norteamérica. Pero bueno, si es que les ha gustado este video, espero que le den un like, suscríbanse, no olviden la campanita. Y si no me gusta. ¡Suscríbete al canal!